Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Arredondo Barrera, consejero estatal de Morena. Coméntenos, la próxima semana viene Andrés Manuel aquí al municipio de Cuautla. Denos los detalles y haga la invitación. Gracias a todos los ciudadanos y ciudadanas de la zona oriente del estado de Morelos. Se les convoca el 3 de mayo a las 5 y media de la tarde en el Asta Bandera. Va a estar presente el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él a partir del 29 de marzo ya está facultado para buscar el voto a nivel nacional. Y viene un mensaje de proselitismo. ¿Este llamado es para todas las personas, militantes, simpatizantes? Sí, el licenciado Andrés Manuel López Obrador tiene un auge en todos los vectores, en los jóvenes, en los campesinos, en los adultos mayores, en los productores, los comerciantes. Este mensaje, esta invitación es para todos que asistan a que conozcan el proyecto de nación del licenciado Andrés Manuel López Obrador.